En el universo hay miles de millones de galaxias. En nuestra galaxia hay miles de millones de planetas. Pero solo hay una Tierra. El 67% de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas a nuestros estilos de vida. Los estudios muestran que un giro hacia comportamiento sostenible reduciría nuestras emisiones entre un 40% y un 70% para el 2050. Todos y todas somos el cambio. Día Internacional del Medio Ambiente 2022. Una sola Tierra.